Señora presidenta, señora Guerrero, me han sorprendido sus palabras, porque la considero una persona muy sensata, pero me han sorprendido la forma categórica de asegurar que la sanidad madrileña es de lo mejor. Ha finalizado su intervención diciendo que es la mejor de España. A ver si cuando acaba mi intervención puede usted seguir diciendo lo mismo. Desde luego lo que está ocurriendo con la sanidad pública de nuestra región, creemos que es un atentado. O sea, es un atentado y además en toda regla contra la vida de las personas que utilizan la sanidad pública. Y además es que esto no es de ahora, esto no es una cosa reciente por tema COVID. Esto es un tema que viene de lejos. Ya lo dije en el pleno anterior, que el abandono sistemático de la enseñanza y de la sanidad pública nos ha llevado a esta situación límite. Que ahora, con el COVID, se han hecho patentes todas las carencias del sistema, tanto educativo como sanitario. Y como les estoy diciendo, es cierto que ahora, en plena pandemia, la señora Ayuso, lejos de proteger la sanidad de la región, lo que está haciendo es socavarla aún más, si cabe, socavarla con sus ocurrencias, con sus presuntas corruptelas, con sus despilfarros económicos y con su lamentable trato a los profesionales de la salud. ¿Y saben qué ocurre? Pues yo creo que para entender bien cómo estaba y cómo sigue estando la sanidad pública, pues hay que usarla, hay que ir a ella. Y además, acudir a la sanidad pública, como cualquier ciudadano de a pie. Y eso es lo que me temo, que la señora Ayuso no hace. A lo mejor usted, señora Guerrero, tampoco. Y yo les animo a que lo hagan. Y le animo a la señora Ayuso a que, si utiliza la sanidad pública, no lo haga como presidenta de la Comunidad de Madrid, que lo haga como cualquier ciudadano, ciudadana, normal y corriente. Que la utilice, que la utilice. Visualicen ustedes a Isabel Díaz Ayuso, que la tenga que ver un especialista y que le den cita para seis meses después. Que se tenga que hacer una simple analítica y le den cita para un mes, por ejemplo. Que permanezca en lista de espera meses y meses para una intervención quirúrgica. Que después de los meses esperando esa intervención quirúrgica, con unos dolores tremendos, se la cancelen dos días antes. Que pida cita, una simple cita para su médico de cabecera en un centro de salud y tarde en quince días en dársela. Que vaya a los servicios de urgencias y se tire horas y horas esperando a que la atiendan. ¿Ustedes creen que la señora Ayuso va a la urgencia de cualquier hospital madrileño y se tira horas esperando para que la atiendan? Que estando allí la señora Ayuso en la urgencia y una vez que ya la han visto, que ordenen el ingreso en planta y que la pongan en un pasillo durante un par de días, por ejemplo. Por ejemplo, esperando aquella cama en planta, porque el hospital está colapsado. Que la pidan una prueba diagnóstica como una resonancia magnética y espere meses a que se la hagan. Que no pueda valerse por sí misma y pase horas en una cama de hospital meada y cagada hasta que la limpien porque el personal no da abasto. Que pida una ambulancia y llegue dos horas después a su casa y quizás a lo mejor demasiado tarde. Y que el médico del Suma que ha recibido el aviso domiciliario mire constantemente el reloj viendo cómo pasa el tiempo reclamando la ambulancia. Una ambulancia que, como he dicho, puede llegar demasiado tarde. Que la hermana de la señora Isabel Díaz Ayuso, que yo no sé si tiene hermanas o no, pero bueno, pues que su hermana que tenga un cáncer y que por el COVID no se diagnostique a tiempo y que se muera. Que vea en primera persona cómo estando enferma, cómo estando ingresada enferma en ese hospital madrileño, que vea en primera persona cómo médicos, cómo enfermeros, enfermeras, auxiliares y celadores, etcétera, etcétera. Además, trabajadores de la sanidad pública se juegan la vida realizando sus tareas sin los medios necesarios. Que esté ingresada en un hospital madrileño, que no tiene una determinada especialidad, porque todos los hospitales de la región no tienen todas las especialidades. Bueno, pues que esté ingresada en uno que no tenga una especialidad determinada, que la tengan que trasladar a otro hospital madrileño para hacerle una pequeña intervención quirúrgica. Que esté lista, lista para volver a su hospital a las tres de la tarde. Y que esté esperando la ambulancia para retornar a su hospital desde las tres de la tarde hasta las cuatro y media de la madrugada. Trece horas. Trece horas esperando una ambulancia. O sea, esto ocurrió el viernes pasado en el hospital clínico. Que su médico, el médico de cabecera de la señora Díaz Ayuso, la pida una PCR y se tenga que esperar doña Isabel en la calle, en una fila interminable, a que el personal del centro de salud la llame a voces. Isabel Díaz Ayuso, está para PCR. Que dé positivo en COVID, que dé positivo en COVID y que tenga que estar en su casa enferma, no en el palacete ese que se buscó, que la regalaron. Que sea ella misma la que tiene que avisar a todos sus contactos porque los famosos rastreadores son insuficientes. Y miren, ya que estamos, un tema además muy sensible, como es el de las personas mayores y lo que les ha pasado durante la pandemia, pues miren que su padre y su madre estén en una residencia pública de mayores. Que enfermen de COVID, que no se les dé la oportunidad de llevarles a un hospital porque lo han prohibido las autoridades y que los dejen morir, que los dejen morir a los dos, a su padre y a su madre, porque los hospitales están colapsados. Simplemente que los dejen morir porque son mayores y la sanidad pública está colapsada. Pues todas estas situaciones son reales. Todas, absolutamente todas. Algunas, muy recientes, pues me han pasado a mí misma o a personas muy cercanas. A vecinos y vecinas que utilizan la sanidad de la región. A vecinos y vecinas de aquí de Mostoles, que utilizan la sanidad madrileña. Y, por desgracia, son situaciones que sufrimos actualmente y que llevamos sufriendo los madrileños demasiados años. Mira usted, de verdad, señora Guerrero, puede decir lo que quiera. Puede decir que es lo mejorcito del mundo. Pues yo, ojalá. Yo creo que si se invirtiera lo que se tiene que invertir, pues probablemente conseguiríamos una sanidad pública, como todos queremos. Pero ya son demasiados años, si es que lo tengo que decir. Por desgracia, son demasiados años del Gobierno popular en el Gobierno de la región. Un momento, por favor. De verdad, no intervengan por detrás, que es que interfiere en la persona que está interviniendo. Continúe. Y, bueno, voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Creen ustedes que la señora Ayuso pasará o ha pasado alguna vez por las situaciones anteriores? Pues no. Primero, señora Cortés, voy a abreviar. Venga, esto no es acoso y derribo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es que lo hace muy mal, oigan. Es que lo hace francamente mal. Ahora, con el COVID, hay muchas situaciones de la sanidad pública madrileña que ya no están en boca de todos como antes. Yo, las situaciones que les he referido a continuación, he dicho que algunas son recientes y otras son de hace muchísimos años. Efectivamente, todos los años que lleva gobernando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Miren, la lista de espera quirúrgica, la lista de espera quirúrgica, usted la ha mencionado. ¿Sabe cómo se llega a esos 47 días de media de la lista de espera quirúrgica? Y se lo digo yo, que he trabajado en un hospital madrileño. ¿Sabe cómo? Derivando a los pacientes a la sanidad privada, a clínicas privadas. Derivando y prácticamente obligando. Porque si no cogen esa intervención en esa clínica privada, les ponen otra vez, vamos, que les quitan de la lista de espera, no es que les quiten, que es que vuelven otra vez al punto de partida. Y yo he tenido así, cuando he atendido a pacientes así, que me decían, pero oiga, por favor, es que a mí yo es que quiero que me opere mi médico, que me lleva de toda la vida, que quiero que me está viendo, que me está siguiendo y que confío en él. No quiero que me opere ningún desconocido y ninguna desconocida en una clínica, que luego, bueno, no me voy a extender, pero es que luego ustedes no saben los problemas para hacer la rehabilitación o para hacer las curas. Gente mayor que se tiene que estar desplazando, en vez de su hospitalito, de su municipio, se tienen que ir a Madrid o se tienen que ir a tomar por saco. Gente mayor que les mandan a las clínicas privadas, quieran o no quieran. Y la mitad de la gente, sí, señora, sí, es que se tienen que ir, porque es que si no, gente que lleva esperando tres meses una intervención de rodillas, que no pueden andar, pues al final dicen, bueno, pues venga, pues me voy a donde me mandan y que sea lo que Dios quiera. El tema de la contratación, oiga, ahora faltan médicos, pero es que médicos y profesionales de la salud en la Comunidad de Madrid y es que faltan desde hace muchísimos años. Yo he llevado a mi hija a la pediatra y la he visto saturada, saturada, saturada. Y me he tenido que esperar, como todo el mundo allí, una hora o dos o lo que ha hecho falta para que vieran a la niña. Y cuando he entrado en la consulta le he dicho a Raquel, que demora tienes hoy, ¿cómo vas? Y me ha dicho, mira, estoy agobiadísima. Estoy agobiadísima porque la otra pediatra del turno de tarde está de baja y tengo que ver yo a todos los niños porque no hay otra pediatra. No hay otra pediatra. Y te vas al mes siguiente y está la misma situación. Y vas al mes a llevar otra vez a la niña o al niño y te dice, ¿sabes, Susana? Pues han contratado ya a otra pediatra. Pero fíjate, la contratan una semana. El sábado y el domingo, el fin de semana la dan de baja y el lunes la vuelven a contratar. Así funciona, ¿eh? Así funciona la sanidad pública en Madrid. Las urgencias, vamos, por favor, oigan, me van a decir a mí que no hay que esperar en las urgencias de los hospitales públicos madrileños. Pero si están hasta arriba, siempre. Ahora con el COVID, más. Pero no me digan que te duele cualquier cosa. Y dicen, no, no, a urgencias no me voy porque me tiro cuatro días. Yo quiero dejar muy claro, muy claro, que quien está sosteniendo la sanidad pública madrileña son los profesionales de la salud. Ni es el Partido Popular que gobierna con ciudadanos en la Comunidad de Madrid ni Vox que los apoya, son los profesionales de la salud los que están sosteniendo la sanidad pública. Muchas gracias.